Por calle Belgrano, ya terminando de pasar calle Belgrano y me pega en la parte trasera del vehículo y me hace girar y quedo en forma invertida y bueno, así fue el accidente. Y vos venías respetando tu mano, tenías prácticamente pasado el coche. Exacto, ya el coche me agarró en la punta de la parte trasera del vehículo y yo creo que no se respetan por lo menos las normas de tránsito mínimas que es el paso por al quien le corresponde, por eso sucedían los accidentes. Yo creo que habría que controlar un poco más y los conductores, tenemos que respetar mínimamente eso para que no suceda. Yo ya estaba sobrepasando calle Belgrano, me pegó en la punta del paragolpe trasero y bueno, me hizo girar, quedé en forma invertida, me destruyó toda la parte delantera del vehículo, lo pegué contra el cordón, una señal de tránsito que había también, una serie de motos que estaban paradas también en la parada de motos, así que bueno, se ocasiona bastantes destrozos materiales por no respetar las normas de tránsito, nada más.